Que te falte el chumpe, el estreno, los cohetes, pero no tiene que faltar el buen musicón de Legacy Disco Móvil Power Music te presenta la potencia navideña volumen 1 Y vuelve el sabor con los sabaneros de Ariseta Molina Me casé con una chica mucho más joven que yo De carita muy bonita y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano jubilado y con billetes Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro la pizza y por venta Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por venta Y me fui pa'l otro lado a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le respondí La potencia navideña volumen 1 Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando La pizza, la pizza Ahí de vez en cuando Y esto solamente cuando me tomo la masita azul Y puse sobre mi carro, la pisa y por venta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro, la pisa y por venta Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Legacy Sigue el sabor sabanero, con los sabaneros de Aniceto Molina Y dice Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador Cada año salgo de viaje y siempre voy pa'l Salvador La gente me trata bien, siempre lo voy a agradecer Si me saben atender cuando se trata de comer Yo ya probé tu suco ¿Cuándo te hablas de estuco? Un garrobo al asador ¿Cuándo te haces Salvador? Una trilla de mariscada ¿Cuándo te costa del sol? Yucapita y chicharrón ¿Cuándo te impara la unión? Amigos, yo comí de todo y esto sucedió Un día caminando por la calle principal en Olocusta Y afuera de una pucusería Habían unos bichos jugando chibola cuando sale una mujer Y me dice Molina falta que pruebes Lo mejor de Salvador Cuando pruebes vas a ver Que como esto no hay mejor Todas las mujeres pueden La pucusa con sabor Yo solo quiero que pruebes Mi pucusa con amor Y ahora viene la creación De Antonio Molina El heredero de la corión mágica Legacy Disco Móvil Y Power Music Te presenta La Potencia Navideña Volumen 1 Uy, uy Y dice, y dice Sabanero, sabanero Si, 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 si No, 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 no Y esta es la herencia musical Al estilo de Aniceto Molina Los sabaneros Y dice Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitos Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manichur Arriba y abajo Se le pintan las uñas, arriba y abajo Se le pintan los labios, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Y ese peluquero es donde va a enluquearse Oscar René Y enseguida comentó, el nombre es su trabajo Es una peluquería, en el piso de arriba Es una peluquería, en el piso de abajo Y un letrero bien grande que decía, arriba y abajo La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, de mi ídolo me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro lo te dio Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle me trae el encargo La pura sabazura La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tengas cuidado, mejor me voy a aceptar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causar ese chicle en el aporte se me aguitó Y por causar ese chicle en el aporte se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Esta historia le pasó a Juan el Ganso Pasa, una feliz navidad y un próspero año nuevo Escuchando la potencia navideña 2017 Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abrí Te vuelvo a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Voy a traicionera donde yo me muera Donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me muera Donde yo me infante rogaré por otro alma Ernest DJ 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 Víctor Edición Hoy voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma Voy a traicionera donde yo me infante rogaré por otro alma ¡Hasta la cueva de la mañana! ¡Gracias! ¡Hasta la cueva de la mañana! ¡Hasta la cueva de la mañana! ¡Hasta la cueva de la mañana! ¡Gracias! ¡Hasta la cueva de la mañana! 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 La zorra y el zorro, por eso la zorra se lleva A su zorro y el pay de la zorra Ay, 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 ay Y se llevó a su zorra Y por eso Y es que Arturo Fernández se lleva A su hija que le dicen la zorrita Pasa un feliz navidad Y un prospero año nuevo Escuchando la potencia Navidena 2017